Te has vuelto a ir sin avisar No son maneras la verdad No es que esperar a que te quedes Aunque él no estaría mal ¿A dónde vas cuando te vas? Seguro que con alguien más No soy celoso pero muero de curiosidad Es tan fulgar Cada encuentro y siempre quiero un poco más Quiero que muevas mis dedos Hazlos bailar No me importa lo demás ¿Y desde cuándo hay que avisar? Hay que saber dejar marchar Quiero llevar mis alas lejos Vuelo a otra velocidad Ya vale tanto preguntar No me pretendas atrapar La clave está en el movimiento Déjate llevar Es tan fulgar Cada encuentro y siempre quiero un poco más Quiero que muevas mis dedos Hazlos bailar Sin tu dolor Sin tu dolor te estoy perdido Y no tengo sentido Si no vienes de una vez Y me lo darás Y ahora sé Que no sabes pisar el suelo Y ahora sé Que hay gris entre mi blanco y negro Y es tan fugaz Y es tan fugaz No me importa lo demás No me importa lo demás ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video